Mire, muy juicioso Jorge Robledo, el ex senador, se acuerda de Jorge Robledo, claro. Acuérdese que el hijo de Petro, Nicolás, reveló, se autoincriminó cuando vino esa declaratoria inicial espontánea de la Fiscalía. El hombre dijo, sí, allá llovieron chorros de plata en la costa atlántica para la campaña de mi papá, chorros de plata que yo me robé, chorros de plata que entró también a la campaña y chorros de plata que mi papá sabía. Eso dijo en principio, luego Petro fue y lo visitó al hijo y le dijo, hermano, fresco, yo soy el presidente, vamos a nombrar una fiscal de bolsillo, esa fiscal se me arrodilla, me lame el trasero, haga lo que yo quiero, ella, así que usted relajado, retráctese. Entonces el tipo ya en la formalidad de las indagatorias se echó para atrás, el Nicolás. Y mire lo que le dice Jorge Robledo porque ahora Petro pretende vía jurídica tumbar todas esas declaraciones iniciales del señor Nicolás, de su hijo, pues para que no se incrimine a Petro porque él ve que la cosa puede complicársele. Petro podría complicársele y está haciendo todo lo posible para jurídicamente tumbar, porque dice Petro, sus abogados, que eso fue ilegal, que eso fue extra proceso, que eso no estaba formalmente incluido dentro de un proceso firme contra el hijo de Petro. Escuchemos a Robledo. ¿Jorge Robledo no lo tenemos ahí? Jorge Robledo no, pero bueno, tenemos las declaraciones de Robledo, Rubén Darío. Jorge Robledo pues es un acucioso, crítico, y ambos de izquierda, ¿no? De Petro, es crítico, firme. Y él ha dicho, es el más grande cínico que yo haya conocido el presidente Petro. Dice Robledo que Petro quiere autoabsolverse de lo que confesó su hijo Nicolás Petro. Ahí está el video, yo se lo envié. Pues bien, y busquemos a Petro mientras tanto. Jorge Robledo pues no le da rodeos a sus declaraciones y en más de una ocasión lo hemos visto firme y contundente dándole al presidente, pero con argumentos. Y en este caso, pues no es la excepción. Bueno, le dio durísimo a esa salida jurídica que busca el presidente tras la propia confesión de las irregularidades que se cometieron en la campaña en la Costa Atlántica por medio de la cual llegó a ser presidente. Tras el grave relato que hizo su hijo Nicolás luego del escándalo de las revelaciones de la ex-exposa de Nicolás, Day Vásquez, Gustavo Petro busca sacudir los procesos que avanzan en su contra en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y en otros tribunales. Comillas, se solicitó la exclusión de la denuncia del senador J.P. Hernández por estar basada en un fallido proceso de colaboración con la justicia tal y como fue denunciado por el propio senador. La ley prohíbe usar la declaración de Nicolás Petro ante la Fiscalía General de la Nación como medio de prueba en cualquier proceso, dice el comunicado de la defensa del presidente Petro. Aquí está el video, hombre, no lo tenemos, ahora sí lo tenemos. A ver, hombre, soltémoslo. Gustavo Petro salió a autoabsolverse por las confesiones de corrupción de su hijo Nicolás en la financiación de la campaña presidencial. Entonces yo le comenté a Gustavo Petro se necesita cinismo para autoabsolverse de la gran corrupción de su campaña electoral en Barranquilla. Porque nada, absolutamente nada, le dije al presidente Petro podrá borrar las confesiones voluntarias de su hijo Nicolás y de quien fuera su esposa Day Vázquez sobre la corrupción y las ilegalidades de esa campaña en Barranquilla. Más las confesiones en ese mismo sentido del ex senador Armando Benedetti sobre lo ocurrido en la campaña. Agregarle además el cinismo de seguir diciendo que dice que este es el gobierno del cambio. Háganme el favor. Háganme el favor. Dice Rubén, ¿quién va a olvidar la pinta de Nicolás trasnochado y mechudo y con barba vieja, casi drogado, en esa espontánea declaración que rindió en la fiscalía declaratoria, donde decía mi papá sabía? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!